En horario de las 4 y 11 de la mañana yo recibí un mensaje que se me habilitaba el crédito que yo había cargado a las 9 y media de la noche en la línea de personal. Y en ese horario yo dejé los dos celulares sobre la mesita de luz y volví a poner las sillas sobre el costado de la mesita para volverme a sentarme porque él estaba durmiendo y otro paciente también. Entonces puse las dos sillas para estirar los pies. Cuando me desperté ahora de las 7 de la mañana, busqué los celulares y ya no estaba ninguno de los dos. Y me fui a ver a la enfermera y la enfermera me dijo que ella no se hacía cargo de las cosas que dejábamos ahí. Entonces yo le dije que por qué, le digo si nadie entraba en ese horario. Entonces ella dice que no, que en ese horario la gente entra y sale cuando quiere. Que ella no se hacía cargo de quién estaba ahí, tampoco puede cuidar cosas ajenas. Bajé a la garita del San Bernardo y me dijeron que dentro de 15 minutos llegaban los policías, duró una hora y media hasta que lleguen. Tomaron declaraciones y se fueron, dijeron que teníamos que hacer una denuncia. Y después bajamos para la parte de oficina de San Bernardo, habla con el subgerente y nos dijo que lo sentía mucho pero que no podía hacer nada. Así que de ahí yo me dirigí a la comisaría novena a hacer una denuncia, contando lo que nos pasó porque es un celular que está valuado en 2.000 pesos y en el otro entre 500 y 600 pesos. Y entonces yo le llamé, le comenté a la policía y le dije que yo quería hacer esto porque ya pasó varias veces y nadie se hace responsable de nada y que todos dicen que nadie entra. Pero sí, al contar que cuando uno entra te piden un papel para entrar con permiso de acompañante, si no, no te dejan entrar. Entonces me dice que lo mismo que tenía que hacer la denuncia y darle al director Hugo para que él nos vea qué nos pasaba. Y yo, bueno, hice la denuncia, me regresé al hospital y entré para dejarle a la secretaria, la secretaria me hizo hablar con el director y me dio 50 pesos para que hable con mi hijo. Es la única solución que él me dio, le dejé la denuncia y me dijo que él iba a solucionar esto, me pidió un número de teléfono, le dejé de mi suegro y me dio los 50 pesos para que yo hable con mi hijo y nada más.